Informa al país que en la sesión de sala plena extraordinaria celebrada en el día de hoy, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la nación. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha tomado la decisión de emitir con dos días de alta respuesta en la renuncia de la doctora Meli? La Corte Suprema de Justicia en el marco de la sala plena celebrada deliberó sobre la presentación de la renuncia que hizo la doctora Amelia Pérez y después de una deliberación bien reflexiva llegó a la conclusión de que evidentemente se podría adelantar la votación respecto de la terna presentada por el señor Presidente de la República. ¿Por qué se tuvo a votar pese a la renuncia de Amelia Pérez? ¿Qué reflexión hizo la Corte? La reflexión que hace la Corte es de que hay una terna presentada por el Presidente de la República, que él en el marco de sus competencias presentó la correspondiente terna y que ya el proceso se encontraba en desarrollo ante la Corte Suprema de Justicia y por ende se consideraba que la presentación de la renuncia acá en el marco de la Corte Suprema de Justicia era una renuncia inane. ¿Por qué fue la votación? Bueno, es que aquí tengo un teléfono celular que me habla y no me permite contestar de manera adecuada. La votación, la doctora Adriana Camargo Garzón, la doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos, la doctora Ángela María Huitrago dos votos, la doctora Amelia Pérez un voto y dos votos en blanco, para un total de 23 votos. Por las razones que estamos dando, vuelvo y lo repito, en el marco de las competencias el Presidente de la República presentó una terna. Esa terna fue validada por la Corte Suprema de Justicia en cuanto se consideró que la misma cumplía los requisitos constitucionales y legales. Se inició el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, las ternadas fueron escuchadas en audiencia pública y durante este último mes, como ustedes lo han podido apreciar, las ternadas fueron votadas. De manera que se consideró que la presentación de una renuncia a 10 minutos de iniciar la sala plena extraordinaria para elegir la nueva Fiscal General de la Nación era absolutamente inane, por cuanto ya el proceso de consolidación de la terna estaba determinado. Además, la sala también en punto de deliberación consideró que no es competente para resolver sobre la presentación de una renuncia por cuanto que conforma la terna es el Presidente de la República. Y en ese orden de ideas, nosotros partimos de la base de que en este momento tenemos estructurada y configurada una terna. Y sobre esa base se procedió a la elección. Claro, el estudio jurídico que le estoy poniendo de presente a partir de la deliberación reflexiva por parte de la sala en su conjunto. No, nosotros no hicimos pronunciamientos sobre aceptación de renuncia porque nosotros no tenemos esa competencia, porque quien configura la terna por mandato constitucional es el Presidente de la República. De manera que nosotros procedimos a la elección involucrando a las tres candidatas y como ya les mencioné, las tres candidatas en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, fueron votadas y en el marco de esas votaciones, la doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos. ¿Cuál es el paso a seguir por mandato de la ley estatutaria? La doctora Luz Adriana Camargo, a partir del momento en que se le notifique su elección como Fiscal General de la Nación, debe dentro de los próximos ocho días aceptarla y al tiempo. Corren 20 días para que ella presente los documentos para ser confirmada su elección. Y esa confirmación también se hace en el marco de una sala plena. Después de la confirmación, la doctora Camargo tiene 15 días para tomar posesión ante el señor Presidente de la República. ¿Presidente, en un precedente, en un caso parecido? No, nosotros no partimos de precedentes, nosotros hicimos una deliberación consciente, razonada, lógica, jurídica, a partir del conocimiento que tenemos como magistrado del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. ¿Se pueden pedir demandas? Pues eso escapa a los cálculos que pueda tener la Corte Suprema de Justicia, porque ustedes saben de que ese tipo de acciones son acciones públicas y no dependen de la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. Presidente, estamos en directo de la noticia de Escaracol. ¿Cuál fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién eligió y por qué no se tuvo en cuenta la denuncia de la media de la Ciencia? La decisión, reitero, que adoptó la Corte Suprema de Justicia fue elegir con 18 votos a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como nueva fiscal general de la Nación. Y en el análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia frente a la renuncia que a las 8 y 50 minutos de la mañana presentó la señora, la doctora Amelia Pérez, la Corte consideró de que ello no representaba ninguna interferencia o parálisis por parte del proceso que adelantaba la Corte Suprema de Justicia bajo el entendido de que teníamos consolidada para ese momento una terna presentada por el señor Presidente de la República. Doctor, en los votos que presionó la doctora Amelia, ¿tuvo alguna reacción sobre lo que dijo la Corte Suprema de Justicia sobre la Corte? Pues ese es un tema que yo no puedo entrar a... Ese es un tema frente al cual, pero si todos hablan, pues es imposible que yo pueda contestarles. Doctor, estamos en vivo para la semana. ¿Nos podría contar un poco sobre los votos, la decisión, todo el contexto que se da de la renuncia a María Pérez Parra y la decisión que ustedes están tomando esta hora? Gracias. Sí, lo que puedo decirle en resumen es lo que he venido reiterando. Con 18 votos fue elegida la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como nueva Fiscal General de la Nación. Doctor, la Constitución dice que la Fiscal General de la Nación o el fiscal será elegida de una terna, de una terna guiada por el presidente. Ante la renuncia irrevojable antes de la elección, ¿no creen que ustedes estudiaron ese tema de que no habría sido una terna sin una duda? Vuelvo y le reitero, la Corte Suprema de Justicia consideró que la renuncia de la doctora Amelia Pérez en este momento presentada ante la Corte Suprema de Justicia no desestructuraba la terna y que por tanto era una terna que estaba legalmente habilitada para ser votada y procedió de conformidad. No, pues ellas son hipótesis que no son el caso y que pues no fueron objeto de la deliberación por parte de la Corte Suprema de Justicia y por tanto yo sobre una hipótesis que no ocurrió entraría en el campo de la especulación pronunciarme sobre ella. Última pregunta. Doctor, yo para Caracol Radio quisiera saber si le preocupan y que pueden hacer tan reiterativas las demandas que podrían llegar. No, a la Corte no le preocupa futuras demandas porque la Corte actuó bajo una conciencia jurídica bajo un análisis razonable conforme a la visión jurídica que tenemos del caso y por tanto cuando se adoptan decisiones como jueces como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de la función electoral lo hacemos con plena conciencia de que es una decisión absolutamente ajustada a derecho. ¿Pues ese sería el conducto natural y regular ordinariamente porque quien conforma la terna no es la Corte Suprema de Justicia sino el Presidente de la República? Presidente, pero respecto a las personas que cuestionan que no fueron tres sino dos sobre las que se realizó la elección. No, pero ese procedimiento no se ha dado en esos términos porque evidentemente nosotros hicimos el proceso de elección a partir de las tres candidatas. ¿Pues el Presidente se publicaron con el Presidente Pérez con la delegación de hoy? No, para nada, porque la Corte en ejercicio de su autonomía y su independencia estaba en ejercicio de la función electoral que le confiere la constitución política y en ese orden de ideas nosotros no tenemos ningún tipo de participación no admitimos ningún tipo de participación a agentes extrañas sino que era solo la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Presidente, cuando usted recibió la denuncia de María Pérez, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue su respuesta en recibir la carta? No, yo no tuve ningún encuentro en el día de hoy. Ella lo radicó a través de la oficina de la Presidencia y simplemente fue una carta que como se presentó a diez minutos de iniciar nuestra sesión extraordinaria, fue a las ocho y cincuenta de la mañana, fue leída en el marco de la sala plena y sometida a la deliberación correspondiente. Presidente, ¿cómo...